Tuve, cada y cuando te estuve, cada y cuando te estuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo, que eres muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Cada y noche tras noche, cada y noche tras noche Y ahora soy yo, que vive feliz por mi hogar Cuando te perdí, después después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Yo sé que es que se te salga Querida, por lo que quieras tú más Más compasión de mí Vida y soledad Vida y soledad Que no te sientas Venga el hilo Querida La amiga, la amiga aquí, la amiga aquí dice Querida Querida Muy bien, dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú cuando vuelves De manera Chóquela, chóquela, chóquela Porque esto es ¿Sabe qué es? Esto es en vivo Plancha Bailable Para que no sientas en vivo Vaya Bien, paso a paso Bailable Chóquela, chóquela Hora Chóquela Gracias.